Mis ojos lloran al no verte, mi corazón sufre al no tenerte Te siento a ti, lejos de mi lado Que no daría por estar contigo, por mucho tiempo fuimos tan felices Es una pena que todo se acabe Hola mis amigos de Lima, les saluda tu amiga Yesenia Sáenz y los dioses del sabor de John Alberto Para invitarles a celebrar el quinto aniversario de la gran banda Show Filarmónica Huasta De nuestro amigo José Santiago Este domingo 26 de marzo en el local Asociación Representativo Huasta Desde las 10 de la mañana Donde bailaremos y gozaremos con nuestros éxitos y primicias ¡Ahí nos vemos! ¡Gracias! Yo te prometo nunca olvidarte ¡Sí! ¡Ahí en el cielo nos encontraremos Donde tú y yo estemos felices ¡Cuántasila! Mi corazón ya te perdenece Yo te prometo nunca olvidarte ¡Ahí en el cielo nos encontraremos Donde tú y yo estemos felices